Por el Instagram yo la conocí Ella me siguió y yo la seguí No pude contenerme, fui y le escribí Hasta que el número le di Y ahora hablamos de vez en cuando No sé si sabe quién me gusta Regreso a verla por la mañana Y a su foto le doy me gusta Hablarte una noche Que es inolvidable Que conmigo la pasé Como nadie, como nadie Hablarte una noche Que es inolvidable Que conmigo la pasé Como nadie, como nadie